Llegué, desatado Suéltame, náj Suéltame, esa mujer me tiene loco No sé qué hacer, me vuelve loco De aquí para allá, de allá para acá Y donde quiera, se me aparece La condenada, hasta que pelea Ay, suéltame, ay, suéltame Voy a llamar la policía Aló, Pelé, aló, Pelé Tú lo sabes A mí me gusta A él le gusta A él le gusta Me encanta Te gusta que te tengan amarrado Chévere Besito, besito Suéltame, náj Suéltame, no sé qué hacer Me tienes loco Suéltame, no me digas Suéltame, ni descansar Suéltame, ni a bailar Suéltame, ni a divertirme Suéltame, con mis amigos Suéltame, no sé qué hacer Suéltame, ay, suéltame Suéltame, ay, suéltame Suéltame, suéltame Suéltame, ay, suéltame Pelé A él le gusta A él le gusta A mí te gusta Que te tengan amarrado Tú lo sabes A él le gusta A mí me gusta A él le gusta Y a ti Te gusta Que te tengan amarrado Me encanta Besito, besito Mira, mira qué vaina No me vaya a hablar con nadie Todo el mundo me saca los pies Porque es que tú me tienes loco Me tienes desesperado Por favor, déjame ir a divertirme con mis amigos Armando Díaz Vámonos, parcero, vámonos Me voy Si no, te llamo a la policía No me pases como a Benny Que se lo llevaron Qué vaina Qué vaina Tres, darme un papá 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 Tres, darme un papá